Buenas tardes amigos y amigas, hoy esta tarde pues acá en nuestro país, El Salvador, es tarde, pero no sé usted si lo estará viendo por la mañana, buenos días, o por la noche, buenas noches. Quiero invitarles a ver el huerto casero que tenemos acá en nuestro jardín, acá en nuestra casa, así que es nuestro primer año sembrando nuestros huertos caseros, así que mire, quiero que vean cómo está allá, la plantita de melón, ahí viene, mire la plantita de melón, ahí están, ya son plantas de melón. No sabemos cuándo va a comenzar a producir, pero apenas tienen lo que son como unas cuatro, unas tres semanas, ya están floreando. Ahí trae fruto, mire, ahí trae fruto, mire. Esperamos que pueda, que se pueda, que puedan crecer sanos. Estas son plantas completamente orgánicas. Aquí tenemos la matita de tomate. Mire, si usted puede ver ya trae flor. Y por acá tenemos también lo que son las moras, que le llaman acá, esta planta de rica en hierro, para agregarle lo que son las sopas de su preferencia, de gallina, de res. O de pescado, o de pescado, mariscos. Podemos ver que tenemos también otras plantas que vamos a seguir sembrando. Quiero decirles que este huerto tiene aproximadamente dos metros y medio de ancho por cinco metros de largo. Ese es nuestro, nuestro jardín, podemos decir. Y es una forma de reciclar. Mire, aquí tenemos lo que es el alcapate, rico también en hierro, para poder agregar a las ensaladas y a las sopas. Tenemos lo que es una planta de orégano, ya está produciendo sus hojitas, las cuales están siendo utilizadas para nuestra cocina. Estas son las plantas de orégano, por acá tenemos lo que son los frijoles. Mire, los frijoles ya trae cosecha, los frijolitos. Ahí trae frijolitos, mire. Quiero que los vean, es una planta de frijoles. Ya estamos cortando frijolitos, que acá los conocemos como ejotes, para agregarle también a cualquier tipo de sopa. Así los cortamos, mire, ahí donde está, los cortamos y se le agregan a la sopa. Aquí tenemos, mire la planta, cómo va creciendo y cómo va cosechando frijoles, mire. Ahora, les quiero presentar mis plantas de pepino. Tengo aproximadamente 5 a 6 plantas de pepino. Todas están dando su cosecha ya desde hace aproximadamente unos 8 días que comenzamos a cortar pepino. Esto aún les hace falta 2 o 3 días para poderles cortar. Pero, lo mejor de ellos es que es completamente orgánico. Las cáscaras de huevo, así como son los restos de las bananas. Y toda clase de cáscara de las frutas, los enterramos acá en este pequeño huerto, para que ahí se produzca tierra fértil. Miren, si puede ver ahí lo que son los pepinos. Esos ya están listos para ser cortados. Por acá tenemos también sembrado lo que es nuestra planta de espinaca. Es espinaca de zona cálida. Miren, quiero que vean qué rica también en hierro para nuestros niños. Miren, quiero que miren el tamaño de estas hojas. Y lo mejor de todo es que es completamente orgánico. Aquí tenemos siempre nuestras plantas de pepino. No sé si se alcanza a ver ahí ese pepinito. Miren, ahí, ahí. Quiero que vean. Y acá está, miren, un fruto bebé, podemos decir, que tiene apenas como tres días de haber comenzado a crecer. Miren, por acá tenemos nuestra planta de albahaca. Esta plantita es medicinal. También el albahaca. También tenemos lo que es nuestra planta de melones que está comenzando a producir, miren, melones. Por acá tiene otro, miren, otro moncito. Se los presenta. Y aquí tenemos, miren, otro melón. Este día nos regalaron lo que es una berenjena. Este día, pues, vemos que está un poco descuidadita, pero este día la hemos plantado acá en este recipiente que ya estaba desechado por nuestros vecinos. Así que la hemos plantado. Esperamos, pues, que se pueda recuperar y poder tener nuestras berenjenas. Estos son los frijoles que les había mostrado al inicio, miren. Aquí hay frijolitos, miren. Todos podemos hacer nuestro pequeño huerto casero. Bendiciones a todos. Sigan esta página. Es nuestra página. Y denle me gusta. Bendiciones. Por acá tenemos nuestra planta de albahaca. Esta plantita es medicinal. También el albahaca. También tenemos lo que es nuestra planta de melones que está comenzando a producir, miren. Melones. Por acá tiene otro, miren. Otro moncito. Se los presenta. Y aquí tenemos, miren, otro melón. Este día nos regalaron lo que es una berenjena. Este día, pues, vemos que está un poco descuidadita, pero este día la hemos plantado acá en este recipiente. Que ya estaba desechado por nuestros vecinos. Así que la hemos plantado. Esperamos, pues, que se pueda recuperar y poder tener nuestras berenjenas. Estos son los frijoles que les había mostrado al inicio, miren. Aquí hay frijolitos, miren. Todos podemos hacer nuestro pequeño huerto casero. Bendiciones a todos. Sigan esta página. Es nuestra página. Por acá tenemos lo que son los frijoles. Miren, los frijoles ya trae cosecha, los frijolitos. Ahí trae frijolitos, miren. Quiero que los vean. Esta es una planta de frijoles. Ya estamos cortando frijolitos. Que acá los conocemos como ejotes. Para agregarle también a cualquier tipo de sopa. Así los cortamos, miren. Y ahí donde está, los cortamos y se le agregan a la sopa. Aquí tenemos, miren, la planta. Cómo va creciendo. Y cómo va cosechando frijoles, miren. Les quiero presentar mis plantas de pepino. Tengo aproximadamente 5 a 6 plantas de pepino. Todas están dando su cosecha ya desde hace aproximadamente unos 8 días que comenzamos a cortar pepino. Esto aún les hace falta sus 2 o 3 días para poderles cortar. Pero lo mejor de ellos es que es completamente orgánico. Las cáscaras de huevo, así como son los restos de las bananas y toda clase de cáscara de las frutas, Los enterramos acá en este pequeño huerto, para que ahí se produzca tierra fértil. Mira, si puede ver ahí lo que son los pepinos. Esos ya están listos para ser cortados. Por acá tenemos también sembrado lo que es nuestra planta de espinaca. Espinaca de zona cálida. Mire, quiero que vea qué rica también en hierro para nuestros niños. Mire, quiero que mire el tamaño de estas hojas. Y lo mejor de todo es que es completamente orgánico. Aquí tenemos siempre nuestras plantas de pepino. No sé si alcanza a ver ahí ese pepinito. Mire, ahí, ahí. Quiero que vea. Y acá está, mire, un fruto bebé, podemos decir, que tiene apenas como tres días de haber comenzado a crecer. Ok, vamos a cortar también lo que son un pepino, como decimos nosotros acá en Centroamérica. Vamos a ver si cortamos uno para que ustedes puedan verle nuestros pepinos orgánicos. Completamente orgánico. ¿Dónde está mi niño bonito? No lo veo. Aquí vamos a cortar uno de nuestros pepinillos completamente orgánico, mire. Ya vamos a ver qué bonito. Están con verdecitos. Aún no tienen semillas. ¿Verdad? Estoy estoy anotado. Y vamos a salir porque está con crece. No hay aquí. No hay aquí. Estamos en el convergence. Está bien. Ha ya.